Hola que tal Magazainers, el día de hoy les quiero presentar una nueva app, parecida al video de la aplicación Boom, es super buena la aplicación así que, sin más que agregar, vamos a empezar el video. Bueno Magazainers, ya estamos en el inicio de la app, en la cual deben elegir su idioma y aceptar los términos y condiciones de la app, una vez hayan hecho eso ya estarán en la página principal en la cual conseguirás de primero juegos, en la que podrás descargar juegos para ganar centavos por cada nivel que vayas pasando, de segundo conseguirás encuestas, a mi me aparecieron en blanco ya que, no están disponible en mi país, y de tercera opción y la más interesante, es la de dinero rápido, en la cual tendrás pequeñas tareas, que te irán recompensando por cada que la completes, en la parte de abajo o en la segunda línea de la app, conseguíamos los pagos, el cual el mínimo es de 10 euros o dólares, y tendrán muchas opciones más, de segundo tendremos el código de referencia que es el que está aquí al lado, que si lo compartes con tus amigos, podrás generar ganancia en la aplicación, de tercero la recompensa de inicio de sesión diario, y para culminar el último apartado es el historial de si les gustó la aplicación pueden descargarla y usarla, es full práctica y sencilla, aprovechenla al máximo, espero les haya gustado el vídeo magaziners, si es así no olviden darle like, suscribirte, activar la campanita y compartir para que los demás conozcan la aplicación, hasta la próxima.